Deco Ventiladores, el más grande surtido en ventiladores de casa, oficina, restaurantes e industriales. Contamos con servicio de venta de refacciones de todo tipo de ventilador o collers, servicio de reparación e instalación. Nuestros horarios de 9 a 7 de la tarde de lunes a viernes, sábado de 9 a 4, horario corrido. No tenemos sucursales, te esperamos con el mejor precio en venta de mayor en menudeo. Deco Ventiladores, tu mejor opción.